Hola chicos, pues acaba de terminar el mundo de Gumball y faltan aproximadamente 4 minutos para las 2 de la mañana Ya tengo todo preparado Espero que si pase algo porque mucha gente que vive en Latinoamérica me estaba diciendo que no pasaba nada Pero yo les repetí que yo soy de México, entonces tenemos 2 horas de diferencia Aproximadamente Estaba viendo Resident Evil 4 y Iron Man 2 Y acaba de empezar el espacio publicitario Les recuerdo que no puedo hacer mucho ruido porque están todos dormidos y me van a rejañar Entonces, si se escuchan ruidos raros, pues son los ronquidos de mis abuelitos, vale Para que no crean que son psicofonías ni nada por el estilo Voy a activar el reloj de la pantalla para que vean que sí es la hora Ahí está Faltan 4 minutos Y si se preguntan por qué está la cámara en espejo, es para que no me reclamen copyright Ni nada por el estilo, vale Hace rato que estaba el mundo de Gumball todavía Pasaron como un sketch raro Era cine mudo Pero, no sé, eran como unas bocas ahí haciendo cosas raras comiendo Y no sé si eso sea habitual de los programas actuales Que son bastante creepy, no sé cómo se pueden quejar de mis caricaturas Pero bueno, pues fue muy creepy y luego volvieron a la normalidad Pero creo que eso es como normal en esa serie que está súper rara Repito, eran como unas bocas de cabeza comiendo pudín No sé, se veía muy creepy porque estaban haciendo ruidos raros Ya casi es hora Mi abuelita está roncando mucho Acaba de empezar Supongo que es otro capítulo Quedan 2 minutos Y mi abuelita sigue roncando Espero que no se escuche muy feo aquí en el audio Ok, ya falta un minuto Así que ya voy a quitar la guía Y voy a grabar la pantalla Para ver si no pasa nada raro Recuerden que los ruidos raros Es mi abuelita Que está roncando mucho Apenas ya cuando van a dar las dos Se le ocurre roncar Pero bueno Ahí está Falta un minuto Entonces voy a quitar la guía Y grabar en la pantalla Si se ve así raro es porque no quise editar el video Así tal cual lo estoy grabando Así está, ¿vale? Listo Espero que pues sí pase algo raro Bueno, ya quité el reloj Así que no sé realmente Qué hora es Pero Pues Creo que ya Ya es hora Y no veo absolutamente nada raro No Pues no pasó nada raro Más que los ronquidos de mi abuelita Se pusieron más intensos A las dos de la mañana Ahí está Me voy a esperar un minuto Por si a las dos con uno Ya, ya pasó Es más Ahí está Ahí lo tienen Acaba de terminar E incluso se supone que empezaba Pokémon Aquí dice Pues no No pasó absolutamente nada chicos Ahí lo tienen Su super Teoría Lo único raro es que mi abuelita ronca mucho más fuerte a las dos de la mañana Bueno, pues ahí lo tienen De verdad disculpen por los ronquidos de mi abuelita Pero Es que ella sí ronca súper súper fuerte Y ahorita se quedó a dormir ahí en la sala Entonces Bueno Pues ahí lo tienen No pasó nada El video no está editado Lo único que hice fue pausar la grabación Porque pues De repente roncaba muy duro Y realmente no estaba pasando nada en la tele Estoy decepcionada Pero No sé Como que a la vez Todo este tipo de Teorías que son así De cosas que pasan en la tele A cierta hora Pues han demostrado Otros canales Que son falsos Son videos editados Y Pues creo que Este fue el caso Mi hermano está ahí afuera Entonces Si pasara algo raro De repente Él me avisaría Pero Pues al parecer No No pasará Lo que sí pasó Fue Esa escena toda rara Del mundo del mundo Gompal Insisto Eran como Dos Partes inferiores De la cara Pero estaban volteadas Y tenían como Como barba Y estaban comiendo Como pudín No sé Y sonaba muy raro Ya eso fue lo único raro que vi Pero eso fue antes Faltaban como Diez minutos todavía Entonces por eso no lo grabé Pero creo que Eso es habitual Porque Los programas actuales Son Muy raros No sé cómo se pueden quejar De mis caricaturas Antiguas Las critican tanto Pero bueno Desde el video Pasado Pues les dije Que no iba a poder hacer directo Porque No Imagínense Con los ronquidos Y Luego yo despertando A medio mundo No De verdad Qué oso Perdón Perdón Fue los ronquidos Pero Pues ahora me tocó Entre semana Y pues está toda la familia Entonces Lo siento chicos Pero bueno Ya les había avisado Desde un principio Que no podía Hacerlo en directo Y repito Mucha gente Empezó a comentar Enojados Oye no pasó nada Que no sé qué Desde hace como Dos horas Pero Bueno Para los que son nuevos En el canal No lo saben Soy de México Y Pues en ese video Incluso les dije Son ahorita Las once de la noche Entonces Para que ustedes Más o menos Calcularan Su horario Pero Pues sí Todos los países De De Sudamérica Me estuvieron aduñando Oye no pasa nada Y pues efectivamente No pasó nada Insisto Más que Los ronquidos De mi abuelita Se ponen Súper intensos A las dos De verdad Espero que Que no se escucharan Mucho en el audio Perdón Perdón Si de repente Tapaba el micrófono Y no se escuchara Mi voz Pues es por lo mismo Para que no se escucharan Los ronquidos Y bueno Pues ya No pasó nada Ahorita Ya son como Dos Dos siete Más o menos No sé Ahorita tengo Pues la cámara Puesta en la tablet Entonces No sé qué hora sea Ya me vine Acá a la cocina Para poder hablar Un poco más fuerte Porque es el reto De decir Y mucha gente Se quejó De que hablaba Muy bajito Y que no se me escuchaba Pero pues entiendan ¿No? No vivo sola Entonces No puedo hacer escándalo A las dos de la mañana Menos entre semana Porque pues mañana Mi prima todavía va a la escuela Mis tíos trabajan Y Bueno Solamente yo Que ya estoy de vacaciones Pero no Ahorita me estaba esperando No es que esté hablando Así Puro choro Nada más Me estaba esperando A ver si mi hermano No me decía Que pasaba algo raro Pero Pues al parecer no Según iba a empezar Pokémon Y si son las dos De la noche Vean que atrás de mí Está Está ya todo oscuro Pero bueno Pues al menos Ahora no me tuve que esperar Tanto como para el reto De decir Que al menos Ese sí cambió un poco Si hubo cosas diferentes Pero en este no Normalmente me extrañó Ver esa escena Del mundo de Gumball Pero Creo que ese programa Es raro ya de por sí Entonces Debe ser algo habitual Vamos a checar la tele Una última vez Pues no Lo único raro Es este programa Y que no pasó Pokémon Porque estaba programado Para las dos No pasa Nada Ya son Las dos Siete Y bueno Pues lamento Decepcionarlos Pero Creo que es mejor Mostrarles la verdad Aunque no haya pasado nada A ponerme a editar Un video De que según Sale un texto Y no sé qué tanto Porque Incluso vi que ya Empezaron a subir Muchos videos De la verdad De lo que pasó Y ponen incluso Miniaturas Que engañan A la gente Porque señalan Así con rojo Ponen textos Que nunca aparecieron Y pues No realmente Eso se me hace Como muy ridículo Porque nada más Es como Atraer puros Dislikes Automáticamente Y no Bueno Para mí no tiene sentido Perdonen que no haya podido Hacerlo en directo Pero bueno Supongo que mucha gente Como ya vieron En sus dos de la mañana Dependiendo de su horario Pues que no pasó nada Ya se fueron a dormir ¿No? Y mi audiencia Pues es Es la mayoría De Sudamérica Entonces sí Pues no pasó nada chicos Ahí lo tienen El video Insisto Está sin editar Nada más lo pausé De vez en cuando Para que no se escuchara Tanto ruido De ronquidos Y pues ni modo Este video Está muy simple Pero es la verdad De lo que pasó Yo no voy a poner Miniaturas Ni Ni textos Que nunca salieron Ni siquiera Ruidos raros Se escucharon No Parece que Que ya empezó Pokémon Pero No No pasa nada Raro chicos Espero que Que No se hayan decepcionado Tanto como yo Pero bueno Pues ahí está Ya lo cumplí Y aquí tienen Un video auténtico De que sí Efectivamente Pues No pasó nada En este canal No vi otros videos Porque yo lo que quería Era que me explicaran Más o menos Que pasaba Pero Solo me pegaron Links De otros youtubers Y No la verdad No los vi Así que No sabía que esperar Y bueno Pues no pasó nada Saludos chicos Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.